Buenas tardes familia, miércoles y un miércoles bastante soleado. Ya veníamos ayer de un tiempo pues bastante bueno, algo de viento que todavía pues continúa en varias partes de la isla. Pero bueno, empezando por Santa Cruz de Tenerife vemos mucho sol, muy despejado el cielo ahora mismo y como te digo pues algo de viento, de brisita, llámalo como quieras. Pero bueno, que es un tanto incómodo. Pasamos a la playa de las Teresitas. Hoy el día aquí está muy bueno en cuanto al sol, fíjate, ni una sola nube. Hay incluso tres huehuas en el lado derecho, o sea que tiene que haber bastante gente, pero tenemos algo de vientecito. Que bueno, que si te pilla a nivel de la arena, la gente que ha estado lo sabe, pues bueno, resulta un poco incómodo. Mejor pues ponerte una tumbona, una hamaca o como lo llamen ustedes. Para hoy 23 grados de máxima, 20 de mínima, cielo, pues bueno, parcialmente nublado. Para mañana 24 de máxima, 19 de mínima y posibilidad de lluvia de hasta el 55%, así que ojo con Santa Cruz mañana. Pasamos a Arona, la playa de los Cristianos, donde lo vemos también bastante despejado. Alguna nubecilla, pero muy pequeñita. Esa brisa que nos acompaña, ese vientecito. Y bueno, temperaturas sabemos que las estamos teniendo bastante bajitas en el sur de la isla. Pasamos a playa de las Américas, la playa de Troya, donde aquí vemos también bastante sol. Vemos la silueta de la Gomera al fondo. Parece que hay algo de calima en el ambiente, porque no terminamos de ver bien bien la isla. Pero sí que vemos el mar con un poquito de ese viento que te comentaba. Las vistas también totalmente despejado. Bastante gente en la playa para hacer hoy un miércoles la bandera verde. Y bueno, pues ya vemos cómo se mueve por ese viento. Temperaturas aquí en Arona, 22 grados de máxima, 18 de mínima. Cielos parcialmente nublados, aunque despejados de 12 a 6. Para mañana, pues mira, mucho sol. 23 grados de máxima, 16 de mínima, pero mucho sol. O sea que bueno, que el día va a estar bueno mañana en el sur. Pasamos al Médano también, bastante despejado. Es lo que te digo siempre que, oye, pues por cercanía suele ser habitual que si en los cristianos, en las Américas, está despejado aquí también. Y bueno, eso sí, lo que tenemos es bastante viento, que mira cómo subían esas olas. Puerto de la Cruz también, playa de Punta Brava, porque ahora la cámara de la Plaza del Charco, la del Muelle, pues no está operativa. Así que bueno, aquí vemos también mucho viento en el Puerto de la Cruz. Y bueno, son playas que no tienen rompeolas, por lo tanto entra directamente hasta, bueno, hasta la arena, ¿vale? Entonces entra mucho oleaje y tener cuidado con las corriendas aquí en el puerto. Pasamos a la otra imagen del Paseo de San Telmo y muy despejado también. No hay prácticamente nubes tampoco que vengan de la Rotava. Pero bueno, hacemos alusión a ese viento de nuevo con ese mar picado. 23 grados de máxima, 20 de mínima, cielo parcialmente nublado. Para mañana, pues prácticamente como Arona. 23 grados de máxima, 19 de mínima y mucho, mucho sol también para mañana en el puerto. Así que en principio sí que tenemos que posibilidad de lluvia en Santa Cruz de Tenerife. Pasamos al Teide desde la parte alta, o sea, lo más pegadito al Teide que podemos estar, con esa cámara que está ubicada en el parador del Teide del Parque Nacional. Y bueno, pues vemos mucho sol. O sea, el tiempo hoy pues está bastante bueno. En esta otra imagen también lo vemos. Como hay nubes, un poquito pues muy tenues, muy difuminadas. Y yo te diría que parece que hay calima en el ambiente por esa especie de nebulosa. Aún así, la ciuleta del Teide al fondo pues bastante, bastante espectacular. Y pasamos a las estaciones de calidad del aire, donde estamos viendo que bueno, todas están en verde. Pero si nos fijamos, sí que hay algún piquito siempre en amarillo entre medio que nos indica partículas en suspensión. Lo vemos ahí, cuando cambia de un verde oscuro allá tirando amarillo, quiere decir, oye, pues cuidado, ¿no? Pero bueno, aún así las estaciones nos marcan calidad del aire. Bueno, ofertas de trabajo últimas 24 horas. Tenemos 40 ofertas de trabajo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que engloba, como ya sabes, cuatro islas. Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. ¿Ofertas buenas? Pues bueno, mira, tenemos un recepcionista, una clínica dental por sustitución, porque es contrato determinado. Luego tenemos mucho de venta, comercial, que bueno, que no son asesor comercial también. Repartidor con vínculo propio, esta no sería muy buena. Tenemos un asesor comercial y un responsable también de cartera comercial. Bueno, no son trabajos que sean muy buenos, al menos para mí, ¿vale? Tenerife, 77 contagios en el día de ayer, Gran Canaria con 33, Lanzarote con 7, Fuerteventura con 4. Claro, Tenerife, como siempre, no hace falta repetirlo, pero bueno, lo diré, porque hay gente que no ve los vídeos todos los días, la que mayor proporción de contagios tiene. Y ahora vamos a pasar a las noticias. Tenerife adjudicará el 85% de las obras de depuración de aguas antes de fin de año. Otra por aquí, carreteras adjudican la obra del ramal La Esperanza, con la TF5 por 8 millones. Ojo, es que últimamente aquí en Tenerife se van a hacer muchas obras. Al menos los titulares así lo indican. Otra cosa es que se lleven a cabo. Pero bueno, que si nos ponemos a sumar todas las obras que se van a hacer en la isla, ya estamos hablando, bueno, si solo esta carretera son 8 millones, ya estamos hablando de muchísimo, o sea, muchísimo dinero, todo el que se quiere invertir aquí en obras. Yo no sé si es que realmente tienen pensado que para paliar el paro que hay, vamos a construir, por lo tanto, las empresas tendrán que contratar a gente. Oye, y así por lo menos, oye, pues le damos trabajo a la gente. Creo yo, ¿eh? O sea, es mi idea, porque si no es que no lo entiendo. O sea, obras que de repente no hacen falta, cosas que no hacen falta, y de repente, oye, pues sí, hay prisa por hacerlo todo. Yo creo que es eso, que tienen fondos quizás de Europa, quizás, pues bueno, de España, y lo que quieren es, vamos a crear trabajo. No puede ser todo el mundo funcionario, por desgracia, y vamos a crear trabajo. Y para que las empresas, pues oye, también saquen a esa gente del paro. Es lo que yo creo. Pero bueno, ya cada uno puede pensar lo que quiera. A todas estas nos hemos saltado unos cuantos titulares, pero tranquilos, que mañana muchos de estos que están pasando los vamos a repetir. Hemos visto también que están asfaltando ya, por fin, la avenida de Venezuela, en la capital, en Santa Cruz, rotulación de la calle José Sabaté Fons, también, en Cabo Llanos. También veamos los miradores, ya, como te digo, pues bueno, son titulares que ya hemos visto varios días, así que muchos de estos, pues los veremos de nuevo mañana, ¿vale? El coro de la milagrosa, también, continuamos por aquí, Santa Cruz reforzará la presencia policial el fin de semana para evitar botellones, recordando que, bueno, que ya no está vigente el toque de queda, por lo tanto, pues la gente ya puede estar en la calle, pasadas las 11. El gobierno de Canarias, ya lo veíamos también hace un mes o dos, anuncia que Cepsa desmantelará la refinería en 2022. Vemos de nuevo la calle de José Sabaté y la avenida de Venezuela, que abrirá el lunes una vez concluya su asfaltado. Como ves, dentro del mismo diario, pues bueno, se van repitiendo también las noticias, ¿no? Se van ampliando un poquito esos titulares que vemos. También vemos aquí que un estudio pormenorizado permitirá diagnosticar la situación de los mayores y mujeres que viven soledad, el perfil de los mayores con ayuda a domicilio, también lo veíamos hace dos días atrás, al igual que Servicios Actúa en el Parque Público del Gramal para evitar las escorrentías. Y aquí, pues vemos que la fiscalía pide seis meses para Alberto Rodríguez por patear a un policía. Este señor es un político. Y, bueno, pues resulta que lo han denunciado por este acto, ¿no? La Universidad de La Laguna afronta sus primeros exámenes presenciales desde el inicio de la crisis y también la víctima estuvo en prisión por tráfico de drogas en el Reino Unido. Una noticia que, bueno, es un chico que entró a robar a una casa con más personas, o sea, iba él y un grupo, no sé si dos, tres, cuatro, y resulta que la gente que estaba dentro de la casa, alertada, lo apuñalaron a él y falleció. Y entonces, pues bueno, hasta ahora ese tema de, hostia, pobre ladrón, ¿no? Que lo han asesinado, que lo han matado, pero otros dicen, oye, hey, pues no haberse metido en la casa ajena. Entonces, pues por eso esa noticia está creando muchos comentarios, está viralizando un poco. Y, bueno, pues en Reino Unido obviamente es noticia, pero claro, yo no sé realmente en qué lado posicionarme. Primero, ¿por qué no me toca? Gracias a Dios. Y segundo, pues porque no sabría cómo actuar. Igual si esta gente, no sé, me pueden pasar ocho mil cosas. Así que, bueno, familia, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana jueves, que en principio solecito, salvo en Santa Cruz, que se prevé lluvia. Un saludo.